Esta vez les enseñaré cómo instalar el servidor XAMPP. Primero vamos a descargarlo, abrimos el explorador web y escribimos XAMPP en el buscador. La primera página que nos aparecerá es la página oficial donde encontraremos varias versiones. Podemos descargar para varios sistemas, ya sea Linux, Windows, Mac o Solaris. Pero el que nos interesa es Linux, le damos clic. Aquí encontramos tres diferentes programas, el primero es completo, el segundo es una actualización, y el tercero es un paquete de desarrollo. Le damos al primero. Esperamos unos segundos para que comience con la descarga. Le damos a guardar archivo y esperamos que descargue. Ahora retrocedemos a la página anterior, y vemos que en la parte de abajo están las instrucciones de instalación. Copiamos el comando para descomprimir el archivo que descargamos. Ahora vamos a la terminal, en aplicaciones, accesorio, terminal. Aquí es donde escribiremos el comando, clic derecho pegar, sudo, para lograrnos como RUC y así podremos descomprimir, TAR, es el programa a usar para la descompresión, XFBZ, es la instrucción del programa, luego viene el nombre del archivo a descomprimir, y por último la carpeta de donde se descomprimirá, la carpeta OPT. Escribimos nuestra contraseña. Como ven nos da un error, esto es debido a que el archivo se encuentra en la carpeta descargas, y por lo tanto debemos acceder primero a esa carpeta. Escribimos CD descargas, y así nos cambiamos a ese directorio. Ahora volvemos a escribir el comando de descomprimir, y listo, solo queda esperar. Ahora podemos ver en las instrucciones de la página, que para iniciar el SAMP debemos introducir el comando en la terminal. Como vemos nos indica la ubicación del programa y la instrucción a ejecutar. Podemos verlo manualmente si nos vamos a Equipo, OPT, LAMP. Y allí está instalado el programa. Ejecutamos el comando y siempre nos pide que lo hagamos como root, así que escribimos sudo antes del comando. Listo. Ahora como la página nos indica. Vamos al explorador web y escribimos localhost. Aquí elegimos nuestro idioma y listo, vemos que está funcionando. Recuerden que debemos iniciar el servidor cada vez que encendamos la PC, así que guarden el comando. ¡Suscríbimos al canal! ¡Suscríbimos al canal! Gracias.